La rica y refrescante entrada de patilla con queso feta y albahaca, bañada en reducción de vinagre balsámico. Una entrada exquisita que sé que les va a gustar. Vamos a iniciar despepando dos tazas de patilla bien dulce. Le quitamos las pepitas, las picamos en cuadros más o menos uniformes, no tienen que ser todos iguales, y lo vamos a poner sobre un plato bonito. Vamos a utilizar una taza de queso feta, 7 u 8 hojas de albahaca, un poquito de pimienta y la reducción de vinagre balsámico para vertirla sobre la patilla. Vamos a agregar el queso feta, ¿por qué recomiendo que sea queso feta? Porque el ácido del queso feta va a contrastar con el dulce de la patilla. Y con la reducción del vinagre balsámico y la albahaca y la pimienta, va a ser una combinación explosiva para que tengamos un resultado súper delicioso. Lo vamos vertiendo así, sobre la patilla. Ella con el agua se va como volviendo un poquito lechosa, y esto es exquisita, esta entrada es exquisita, y sobre todo, amigos, es muy refrescante. Luego le vamos a agregar, como si fuera así para decorar, mire el contraste tan bonito, el verde con el rojo, el blanco del queso. Vamos a agregar las hojitas de albahaca, y luego, un poquitico así, le rociamos pimienta sobre la patilla. Y por último, amigos, batimos nuestro y le vamos a rociar así. Van a degustar ustedes una excelente entrada. Si ustedes quieren, le agregamos más quesito. La metemos a la nevera antes de servir, más o menos por una hora, para que esté bien fría. Bueno, queridos amigos, quiero agradecerles por acompañarme una vez más en esta receta, y espero vernos pronto en un próximo video. Muchas gracias a todos y que Dios los bendiga grandemente. ¡Gracias!